Música 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 Un poquito, un poquito, miren lo que te pega en la boca Barones, barones, un chifre Y ahí está La marina, vamos a ver una planta Y luego, Karina, un grito El grito, un grito ¡Bandy, bandy, bandy! Porque tú escuches Y te canta con el corazón Por ti Por siempre y por siempre Desde el puño, para el placer ¡Bandy, bandy, bandy! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por decirme, por decirme, por decirme Por siempre y por siempre Así, 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 así ¡Bandy, bandy, bandy! El cariño que no tiene Aunque nunca lo haces ¡Bandy, bandy, bandy! ¡Bandy, bandy, bandy! Y te da una solita A ti te va a ver ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Bandy, bandy, bandy! ¡Bandy, bandy, bandy, bandy! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El cariño que no tiene Que es lo que vive en el mundo El cariño que no tiene El cariño que no tiene El cariño que no tiene ¡Bandrina, bandy, bandy! Bandy, 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 bandy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!